Bueno, a mí ahora me toca presentar a Elena Vázquez Abal, es la siguiente ponente, y la verdad, bueno, una de las ventajas que tiene, si queremos ver algo en esto, de que tiene que en la sala esté poquita gente y lo tengamos que hacer online, es que podemos contar con Elena, que normalmente está en, vamos, y ahora mismo está en Santiago de Compostela, y nada, pues hoy se va a conectar desde allí. Elena es, además, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española, y es el primer año, al principio siempre nos preocupábamos porque teníamos siempre ponentes hombres, y nos dimos cuenta, decimos, hombre, pues aquí hay que, es verdad que fue así la cosa, que, bueno, cuando íbamos buscando, y nos dimos cuenta que había que hacer, pues ponencias diversas, y este año, pues sin pensarlo, al final, como han cuadrado ya las cosas de manera natural, es con dos mujeres ponentes, y nada, y encima, pues mira, una de ellas es la presidenta de la Comisión de Mujeres y Matemáticas. Elena va a hablar sobre el juego del X, que Martin Garner popularizó en su columna de Juegos Matemáticos de Scientific American en 1957. Este juego, a lo mejor avanzó algo, voy a decir poco para no desvelar, pero bueno, ella supongo que hablará de una versión muy particular del X que han desarrollado en su grupo, y el X fue inventado independientemente por dos matemáticos, vamos, matemáticos, uno era Pete Haine, que no sé si llamarle matemático, llamarle arquitecto, llamarle diseñador, o qué, el mismo que inventó el cubo Soma, el juego del cubo Soma. Y también por John Nash. Entonces, este juego está descrito en el libro, bueno, en muchos artículos de Garner, luego ya era reincidente, y en algunos libros, y en particular también, y este año no podíamos olvidar hablar de John Conway, en el libro Winning Ways for Your Mathematical Place, de Conway, Guy y Berlecán, que precisamente justo en este año han fallecido dos de los autores, John Conway y Richard Guy. Y Berlecán falleció el año anterior. Bueno, este es un año que es un poco desastroso, y el homenaje a Martin Garner y en esta celebración no queremos, precisamente el que no quería que se le hicieran homenajes, pues tampoco vamos a ponernos en la parte mala, sino a recordar el trabajo de estos matemáticos. Y nada más, Elena, que tienes a toda la audiencia. Muchas gracias por haber aceptado, y nada, a disfrutar del ex. Gracias. Vale. Buenas tardes. Bueno, como veis, yo soy la única que tiene derecho, porque guardo muy bien las distancias, a hablar sin necesidad de mascarilla. Entonces, antes de nada, me gustaría dar las gracias a todo el equipo que está colaborando para hacer estas magníficas jornadas, a Fernando, que me metió en este lío, a Nelo, a Marco y a Angelines, que no la conocía, pero ahora la acabo de ver por la cámara. Quería comentaros, antes de empezar, un par de cosas, y es que primero que me ha encantado la charla de Eugenia, y además Eugenia tiene la suerte de dar una materia en su carrera, que a mí me encanta, que es la materia que yo cuento en la Facultad de Matemáticas, pero se la cuenta arquitectos y arquitectas, cosa que me parece apasionante. Me encantaría poder trabajar con esos programas que trabaja ella, o sea, que enhorabuena. Y después quería comentaros otra cosa más, que ya que hablasteis hoy de un libro que trata sobre matemáticas, os comento que en el mes de enero-febrero salió un libro, e está en gallego, que se llama 3.14.16, y que está escrito por una exalumna de la Facultad de Matemáticas, y que trata sobre 3.14.16, es decir, sobre Pi, y un asesinato en la Facultad de Matemáticas de Santiago de Compostela. Digo, por quien le apetezca usar o leer literaturas sobre matemáticas, es de Rocío Leira. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con lo que pretendíamos, y voy a probar la presentación de pantalla. ¿De acuerdo? Espero... Perfecto. Me gustaría que alguien me comentara si la pantalla se está viendo, porque creo que sí, creo que sí, que ya la veo desde ahí atrás. ¿Puedo tener una confirmación de que sí se ve? Nadie me habla. Bien, espero que se esté viendo. Sí, sí, se ve perfecto. Vale, vale, gracias. Bueno, pues aquí tenéis el juego que os quiero presentar esta tarde. Se llama Mat Hex, ¿vale? No es solamente es el Hex, sino que se llama Mat Hex. Antes de nada, pues tengo que dar los agradecimientos de rigor. Esto fue un proyecto financiado por la GECID. Durante los años 2018-19 estuvimos creando y generando este juego con la colaboración de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Junta de Galicia. Fijaros que aquí os aparece el enlace de cómo podéis entrar en el juego, simplemente en esta página web. Os cuento, tenemos una palabra compuesta, Mat y Hex, ¿vale? Entonces voy a explicaros un poco cada una de ellas. Voy a empezar después de este fantástico spoiler que me acaban de hacer de mi charla, contando casi todo lo que yo iba a contar del Hex, pero de manera detallada. Voy a contaros exactamente una cosa. Antes de nada, a mí me comentaron que esta charla era para un público en general. Por lo tanto, si veis que las matemáticas no son muy elevadas, pues cogéis el teléfono y cambiáis de canal. Pero voy a hacer algo que espero que todo el mundo entienda, aunque no tenga mucha base matemática. Bueno, vamos a ello. ¿Qué es el Hex? Pues el Hex es un juego que se juega con un tablero y en una mesa. El tablero es un tablero como un rombo, como aquí tenéis escrito, y veis que está formado por hexágonos, como si fueran baldosas colocadas encima de este tablero. En el caso que yo tengo aquí puesto, es un tablero 7x7. Es decir, tengo aquí 7 y aquí otras 7, ¿vale? Forma de rombo y formada por hexágonos. La cantidad de hexágonos puede variar. Puede ser 7x7, 9x9, la que queramos. Cuantos más hexágonos haya, más difícil es el juego. ¿En qué consiste? Fijaros en que los lados opuestos de este rombo, espero que veáis también el puntero, los lados opuestos del rombo tienen colores distintos. En este caso, el azul y el naranja. Voy a hacer corresponder al color naranja al jugador o jugadora número 1. Y después tenemos el lado azul al jugador número o jugadora número 2. ¿Qué sucede? Cada uno de estos jugadores tiene unas fichas de color, dependiendo de cuál sea. Tengo fichas naranjas y tengo fichas azules. Entonces, el jugador número 1 coge una de sus fichas y la coloca donde quiera. Ahí la tenemos colocada. Y ahora es el turno del jugador 2. Coloca su ficha donde quiera. Vuelve otra vez el número 1, vuelve el número 2, vuelve el número 1, vuelve el número 2. ¿Cuál es el objetivo que tiene este juego? ¿Quién gana? Pues fijaros, tengo que colocar estas fichas de tal manera de conseguir un camino de baldosas del mismo color, por ejemplo, si es en el caso naranja, que llegue desde este lado a este lado. Por ejemplo, esto que tenemos aquí. Fijaros que he conseguido unir estos dos lados del rombo por este caminito aquí de baldosas naranjas. Entonces, gana el jugador número 1. Esta es la mecánica del juego. Muy sencilla. Como os comentaba Fernando, este juego fue inventado, dicen que a la vez, o sea, sin conocerse el uno al otro, supongo que además en esta época que no había internet, esto es totalmente cierto, por Pete Haine y por John Nash. Con una diferencia de 6 años. El primero fue Pete. Como bien decía Fernando, a Pete se le conoce como matemático, pero también se le conoce como filósofo, como arquitecto. Era una persona interesada en montones de cosas. ¿Por qué inventó el juego? Pues la historia se cuenta porque era una persona que estaba muy interesada en el denominado teorema de los cuatro colores. Que dice que para colorear un mapa geográfico plano, sin que dos países colindantes tengan el mismo color, basta con cuatro colores diferentes. Entonces, él estaba entusiasmado con este tipo de problemas y creó el Hex, se lo inventó. ¿Qué hizo? Pues al principio le llamó polígono. El nombre de Hex fue bastante reciente. Le llamó polígono, le llamó contacté y probó que con tres colores le llegaba para, si ahí quisiera hacer un mapa de hexágonos, también le llegaba para colorear eso. Que, como comentábamos, seis años después, John Nash inventó el mismo juego, exactamente igual. Suponemos que no se relacionaron entre ellos y jugaba, decían, esto es una, no sé si será cierto o no, pero se comenta que jugaba en los baños de Princeton porque las baldosas eran hexagonales. Entonces, se hacía partidas con otros compañeros en esa universidad. No era un juego demasiado conocido hasta los años 50, donde ya fue tomando el nombre de Nash o de John. Era el nombre que le daban sus alumnos. Fijaros, para la gente que no le suele John Nash, espero que no sea mucho, podéis acordaros un poco de la película que a lo mejor vio más personas, que se llamaba Una mente maravillosa, que estaba protagonizado por Russell Cram. Allí contaban la vida de Nash. Bien, pues tenemos el juego montado e inventado por estas dos personas. Y esto tiene una unión, como acaba de decir Fernando, que nos entronca con esta charla. ¿Quién popularizó este juego? Pues fue Garner. En este artículo que comentaban de la Scientific American, del año 57, describió el juego. Fijaros, otra vez vuelve a comentar, que se pueden jugar sobre el suelo de un baño que esté embaldesonado con baldosas hexagonales. A partir del año 50 y algo, no me acuerdo, del año 52, ya se comercializó con ese nombre. Y de hecho se venden. Podías comprar el tablero cuando realmente puedes jugar con una hoja de papel simplemente dibujando. Bien, detrás de este juego matemático, o digamos de este juego de diversión, hay matemática muy peculiar. Y aparte que me parece que, a mí por lo menos me parece muy interesante. La primera parte de esta matemática es que hay una estrategia, una o varias, hay estrategia ganadora para cualquier dimensión del tablero, para la persona que comienza. Es decir, la persona que comienza tendría ventaja. Y algo que hacemos mucho los matemáticos y las matemáticas es decir, algo existe, pero yo no lo sé construir, pero sí sé que existe. Entonces, sí existe esta estrategia ganadora, pero por ahora solo se ha probado y se ha descrito de tableros de tamaño 9x9 o inferior. Es decir, hay una manera escrita y detallada de cómo se gana con ese tipo de tableros. Para más dimensiones aún no se ha probado, es decir, aún no se ha encontrado. Y otra cosa muy, muy interesante es que nunca se puede quedar en tablas. Es decir, en este juego no se empata. Siempre hay un ganador o un perdedor. Fijaros, una cosa como que no se pueda quedar en tablas se puede enlazar con algo muy importante que es un teorema de topología algebraica que se llama el teorema del punto fijo de Brauer. El teorema del punto fijo de Brauer, que aquí tenéis una pequeña fotografía de David Gale, fue probado por David Gale en el año 78. Creo ver que no tengo la pantalla totalmente puesta aquí. Y publicado el artículo donde se probaba esta equivalencia. Este no es un teorema sencillo de probar ni un teorema sencillo de entender su demostración. Pero vamos a hacer un pequeño intento de tratar de entender qué quiere decir el teorema del punto fijo de Brauer. Este teorema dice que en el plano, bueno, hay varias versiones del enunciado, pero esta quizás sea la más sencilla, dice que toda aplicación continua f del disco cerrado en sí mismo admite al menos un punto fijo. Fijaros, tenemos una aplicación, supongo que más o menos todos sabemos lo que es una aplicación, o sea, una manera de transformar un conjunto en otro conjunto, pues como si enchufáramos un conjunto dentro de una máquina y nos apareciera otro conjunto diferente. Pero en este caso, la aplicación va de un disco encerrado en sí mismo. Es decir, de un círculo con su frontera, es decir, con su circunferencia en sí mismo. No tiene ni que ser inyectiva, para quien sepa lo que es inyectiva, ni tiene por qué ser sobre inyectiva. Solamente tiene que ser continua. ¿Qué quiere decir continua? Que si yo tengo cosas cerquitas en la salida, en la llegada tienen que seguir estando cerquita. Es decir, no puede llevar cosas que sean amiguitas de un determinado punto en algo que se separe de nuestra. Por ejemplo, pensar en una taza de café, de estos adornos ahora tan bonitos que se hacen en los cafés con dibujitos, y pensar en la parte superior de la espumita. ¿Veis? Por ejemplo, en la parte de la izquierda ves la espumita con un determinado dibujo. Pues eso podría ser un disco cerrado, si veo la superficie nada más, es redondito además, y tiene ese dibujo. ¿Y cuál es la aplicación continua que le vamos a aplicar a ese disco cerrado? Pues voy a meter la cucharilla del café y voy a revolver. Revuelvo. Y eso es una aplicación continua. No me sepa... Cosas que estaban juntas no se me van a separar. Se me pueden separar algo, pero siguen siendo amigables con las cosas que no estoy partiendo. Bueno, pues este teorema me dice que al menos hay un punto en esta espumita que se queda quieto, que no se mueve. Puede haber más que uno. Realmente es bastante asombroso el teorema. Su demostración, aunque parece una cosa, pues no sé, que se puede explicar medianamente sencilla, su demostración ya no es tan sencilla. Entonces, yo os aconsejo, porque además es muy interesante para todo tipo de matemáticas, que entréis en este canal de YouTube, que te denéis aquí abajo marcado, donde el matemático Urtsi Bux, la verdad es que nunca supe decir su nombre muy bien, Urtsi. Yo creo que es holandés este nombre. Bueno, tanto él como su compañera, que tenéis aquí abajo, una ingeniera, crean vídeos sobre matemáticas de todos los niveles y ahí podéis encontrar una demostración sencilla, entre comillas, de este teorema. Pero es muy gráfica, a mí me parece muy bonita. Y además podéis descubrir otros vídeos que seguro, seguro que os van a parecer muy interesantes. Bueno, todas estas cosas que estamos viendo forman parte de una materia o de un área de estudio de matemáticas, que es la teoría de juegos, que sinceramente yo no controlo en absoluto. Pero la teoría de juegos, además de ser un área de las matemáticas muy interesante y complicada, lleva a resolver problemas múltiples. Y aquí os presento una serie de mujeres matemáticas que trabajan en teoría de juegos. Por ejemplo, la primera, Julia, no es, digamos, su materia no es solo la teoría de juegos, pues trabaja en matemática teórica, bueno, trabajó en otros muchos campos y fue la primera mujer que fue presidenta de la American Mathematical Society. No sé si os estáis fijando que le he puesto el segundo apellido en colorín rojo, ¿vale? Os lo pongo así porque supongo que muchos de vosotros y vosotras sabréis que cuando las mujeres se casan en países, la mayoría de los países, pierden su apellido de soltera y pasan a apellidarse como su marido. Como su marido, si se divorcian como el siguiente, etcétera, etcétera. Y a veces resulta difícil localizar qué cosas o en qué asuntos ha trabajado una mujer matemática porque no sabes cómo buscarla. Entonces, a mí me gusta poner los dos apellidos, tanto el de soltera como el de casada, para que uno sepa en qué trabajó. Bueno, pues parte de su trabajo fue en lo que se le llama el Equilibrio de Nash, que no voy a describir aquí lo que es, pero fue algo que le hizo a Nash ganar el Premio Nobel de Economía. Como muchos sabréis, y si no lo sabéis, miradlo, no existe Premio Nobel en matemáticas. Podéis buscar también por internet cuál es el motivo por qué esto sucede así, que es muy simpático. Pero sí le han dado el Premio Nobel en Economía porque aplicó cuestiones de teoría de juegos a la economía. También tenéis aquí a Mónica. A Mónica le pasa lo mismo, ¿veis? Es alemana y heredó el apellido de su marido. Pues Mónica, trabajando y estudiando en teoría de juegos, pues fue directora del Departamento de Investigación de Google. Tienes a Sarit. Sarit, gracias a sus conocimientos en teoría de juegos, trabaja en inteligencia artificial. Mirna trabaja en economía. Y tenemos a Jennifer, que fue directora de Microsoft, tanto en Nueva York como en New Jersey. Como veis, este tipo de rama de las matemáticas tiene aplicación en diversos trabajos. Bien. Y con esto acabamos la parte de Hex. Y ahora me viene la parte de Mat. ¿Por qué le llamamos Mat Hex a este juego? Es un videojuego. Entonces, ¿cómo se juega con este videojuego? Repito, tenéis ahí en la parte inferior la dirección electrónica del juego. Este juego no necesita instalación. Se trabaja con él online. Solo necesitáis un navegador, marcar esa dirección y entrar. También está en Facebook si queréis entrar desde ahí. Fijaros que ahora el tablero no es un tablero físico que podéis colocar en una mesa. Es un tablero que está en el ordenador. Y el tablero es exactamente igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es la siguiente. Imaginaros que empieza la partida. Yo soy la jugadora número uno. Llevo el color naranja. Y decido que voy a colocar mi ficha aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Pues que al tocar en este hexágono se me despliega una pantalla donde me hacen una pregunta sobre matemáticas. Una pregunta que además tiene un tiempo limitado para ser contestada. Entonces, yo voy y contesto y en el caso de que la respuesta sea correcta ese hexágono se colorea de mi color, el naranja. Entonces, pasaría a jugar el jugador o jugadora número dos. Y el proceso se repetiría. ¿Y qué sucede si no contesto bien a la pregunta? Pues no, la baldosa no se vuelve naranja. Es decir, el tablero queda como está. Y el jugador o jugadora número dos volvería a pisar otra baldosa. Le saldría una pregunta si es correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, aquí la estrategia de hacer el camino además de estarme fijando en las baldosas que coloca mi contrincante tendría que saber matemáticas. ¿Vale? El final es igual. Es decir, la primera persona que consigue ese caminito pues lo traza y ya está. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a entrar en el juego. Entonces, yo me meto en esta página web y me aparecen estas pantallas que yo os estoy colocando aquí. Tengo un poco de miedo en meterme en el juego de internet y poder colgarlo y trabajar aquí directamente porque se me cuelga el ordenador, pero después si puedo lo hago. ¿Veis? Aquí nos describe un poco que es mejor jugarlo en un ordenador. Habrá, espero, en el futuro una versión para el teléfono, pero bueno, las preguntas también es muy difícil verlas en el teléfono. No necesita instalación, vale para cualquier tipo de ordenador y simplemente necesitas el navegador. Y lo hemos trabajado y lo hemos construido, cuatro personas de la Universidad de Santiago, José Carlos, Esteban, Víctor y yo. Además, necesitamos un desarrollador de juegos, una empresa que se encargó de la programación, otra empresa que se encargó del diseño gráfico y preguntas. Necesitamos preguntas, eso es fundamental. De hecho, esas preguntas se van variando poco a poco durante todo el tiempo que lo estamos haciendo. Aquí estamos agradeciendo a preguntas que hemos sacado del calendario matemático que se publica en México, del blog de Mujeres con Ciencia de Marta Macho, de la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco, de Divulgamad, de la página que lleva Raúl Ibáñez, de profesoras, Alicia y Covadonga son profesoras de secundaria que nos ceden preguntas para colocar aquí. Es decir, tenemos un plantel de preguntas muy grande. Bien, entro en la página web y me aparece una pantalla como esta y lo que hago es a jugar. Simplemente pulso aquí y se despliega este tipo de pantalla. ¿Veis? Una pantalla donde me aparecen tres opciones. Jugador versus jugador. Este es local. Entonces, aprieto ahí y lo que voy a hacer es jugar con otra persona en el mismo ordenador y al mismo tiempo. Es decir, con el mismo ordenador van a jugar los dos jugadores diferentes. Aparece otra vez esta pantalla y aquí, perdonad, aquí lo que hago es decidir la dificultad de las preguntas. Como veis, tenemos preguntas facilonas, chungas, medios y pesadillas. Y aparte aparece otra cosa aquí que después hablaremos de lo que se llama el código Madhex. Entonces, fijaros que elijo cualquier tipo de pregunta y continúo. Os comento esto del código Madhex porque, por ejemplo, si aquí escribís la palabra peques, van a salir preguntas para niños y niñas entre 7 y 10 años. Es decir, una dificultad muy chiquita. Bueno, pero esto lo comentamos después. Bueno, entonces, damos a continuar y voy a... El jugador naranja y el jugador azul van a tener un avatar. Entonces, yo aquí escribo mi nombre, que normalmente no escribo mi nombre, Pepito, Lolito, lo que queráis. Y escogéis un avatar entre todos estos tan chulos que tenemos aquí diseñados. ¿Vale? El que queráis. Entonces, diseñas, le pones tu nombre, escoges uno. El jugador o jugadora que vaya a jugar contigo en ese momento en el ordenador, escoge otro, que tiene que ser diferente para poderos distinguir. Y obtenéis una pantalla como esta. ¿Vale? Tenemos en este caso jugando a Lolito y a Puri. ¿Vale? Aquí te explican de quién es el turno y entonces Lolito tendría que pisar una baldosa y saldría una pregunta. ¿Vale? Una pregunta como esta. Fijaros que aquí en la parte superior aparece el tiempo que tenéis para responderla. Esta pregunta no es sencilla. Es decir, hay que apurarse un poquito. Y es mejor tener un papel y un bolígrafo para poder ir haciendo cosas. ¿Vale? Resulta que Lolito responde y la respuesta es incorrecta. Fijaros que os aparece, aparte de la cajita que os dice que es incorrecto, os sale un pequeño comentario acerca de qué fue lo que hicisteis mal. Nunca os va a dar cuál es la respuesta. Simplemente os hace un comentario. ¿Vale? Bien. Ahora juega Puri. Otra vez le sale otro tipo de preguntas. Veis que las preguntas son muy diferentes. Escoge la respuesta y Puri sí acertó. Entonces Puri ya pudo marcar su hexágono de coloración. Ya tiene algo hecho. Os voy a enseñar unas pequeñas muestras de preguntas. Veis que aparecen preguntas sobre números. Vuelve a acertar la pregunta, por lo tanto colorea su cuadrilla. Ves otro tipo de preguntas para hacer algún tipo de cálculo. Preguntas con fracciones. Aquí tenéis una pregunta que, como es más sencilla, lleva menos tiempo para poderla contestar. Hay una colección grande de preguntas de mujeres matemáticas. Después esta pregunta es un poco más difícil y el tiempo que tenéis es un poquito superior. Fijaros que estáis jugando en una categoría. Puede ser la que queráis y los tiempos pueden variar. Entonces, evidentemente llega un momento que, como comentamos antes, el juego como no puede quedar en tablas, pues lo ha ganado en este caso este jugador. Jugador versus máquina. Es decir, ahora juegas tú solo contra la máquina. Vuelves a elegir el nivel. Esto es exactamente igual que antes. Pero ahora el contrincante, bueno, perdonad, vuelves a elegir un avatar. Es decir, tú sigues jugando con un avatar. Pero ahora el contrincante es una máquina. Una máquina que tiene tres categorías. Puede ser estropeada, competitiva y superior. Como os podéis imaginar, esto quiere decir que la estropeada falla bastantes veces. La competitiva tiene una estrategia medianamente buena y aparte tiene conocimientos. Y la superior no hay quien la gane. ¿Vale? Entonces, eliges esto y continúas. Fijaros que aquí tenemos otra vez los avatares de las máquinas. Que están creados, como os comenté, por esa empresa de diseño. Bueno, y empezáis a jugar. Como ahora es la máquina quien juega, a veces os toma un poquito el pelo. Es decir, os vacila para poneros nerviosos a la hora de contestar. Pero ella contesta automáticamente la máquina. ¿Veis? Automáticamente. En este caso la máquina se llama Vender y cada vez tiene un nombre diferente. Y el juego, a partir de aquí, es exactamente igual. En vez de estar jugando con un compañero o compañera, estás jugando con una máquina. Otra vez ves las tipos de preguntas que puedes tener. Y esto os lo quería enseñar porque, por ejemplo, hay preguntas muy sencillitas que pueden incluirse, por ejemplo, en el apartado de peques. ¿Veis? Este tipo de preguntas pueden ser para niños y niñas muy pequeños. Vuelves a ganar y en este caso te ganó la máquina y te pastillas. Está claro. Y si no te pastillas y se acabó. Jugar en línea. ¿Eso qué quiere decir? Que los dos jugadores no tienen por qué estar delante del ordenador. Yo puedo quedar con una amiguita que está en otro sitio y decirle, oye, pues a las 5 nos ponemos a jugar al Mac Hex desde tu casa y yo desde la mía. O bien, yo puedo entrar en la red y ver si hay algún jugador por ahí que quiera jugar en ese momento. Entonces, lo único que tienes que hacer es lo mismo, crearte con una ficha. Por ejemplo, aquí Lara, que juega con este avatar, que quiere jugar con la dificultad de pesadilla, publica su deseo y entonces aparece. Si alguien quiere jugar contigo, perfecto. Si no, tú puedes intentar jugar con las personas que se hayan ofrecido a jugar. Para que el juego no tenga ventajas, siempre se juega en el nivel más inferior, para que no vaya ya uno del plan de ganar. Fijaros, aquí en el fondo, cuando os hablaba del distintivo de Mac Hex, te dice, si eres docente, puedes pulsar aquí y hacer algo. ¿Qué es lo que os voy a contar ahora? Este tipo de juego lo pueden utilizar los profesores y profesoras para sus clases. Es decir, les permitimos crear una partida privada, es decir, crear un conjunto de preguntas solo para su uso personal. Entonces, pulsas aquí, nos mandas un correo electrónico, nosotros te proporcionamos una contraseña para que entres dentro de las tripas de este juego. Te autorizamos a que tú crees tus propias preguntas, las escribas y las administres y juegues con quien tú quieras. ¿Cómo juegas con quien tú quieres? Pues fijaros, al autorizarla a entrar aquí, tienes un panel de administración. Aquí tengo los profesores que pueden estar jugando. Y fijaros, aquí tenemos el tipo de preguntas que estos profesores y profesoras están creando. Al lado de las preguntas y de la persona que está creando, aparece un código que tú te inventas. Y ese código es el que tenemos que llevar después a la pantalla aquella que había al principio. Es decir, si yo le digo a mis alumnos y alumnas de mi clase que yo voy a poner las preguntas, fijaros, este es el mío, ¿vale? Estas son las preguntas que yo tengo para la gente que yo quiero. Y yo doy la asignatura de teoría global de superficies o de topología de los espacios euclidianos. Entonces, creo un número de preguntas y le pongo un código. Y le digo a mi alumnado, pues si usáis el COVID-GO TGS, os van a salir preguntas de esta materia. Y a lo mejor son preguntas que salen en el examen. Entonces, desde casa, en vez de ponerse a hacer ejercicios, pueden jugar. Hombre, yo les aconsejaría que jugaran contra la máquina más inteligente, que sería lo que más juego les daría. Pero es una manera de hacer ejercicios, pues no sé, un poco diferente. ¿Qué sucede? ¿Es difícil crear estas preguntas? Pues la verdad es que no. Es decir, tú entras en una pantalla donde tienes que escribir como si estuvieras usando un Word o como si estuvieras usando otro tipo de escritura en texto. Lo único que se les pide es que elijan el código, es decir, le den un nombre a ese código y después que no pongan dificultad en la pregunta. Porque la máquina en el momento en que la pregunta tiene asignada una dificultad, la integra en el juego. Y estas preguntas son privadas. Nosotros le pedimos permiso a algunos profesores, aquellas preguntas que nos gustan y nos interesan, las incluimos en el juego. Pero para no crear un desconcierto a la hora de jugar, que no vaya a ser que le estén preguntando eso, pues cálculame la, no sé, la característica de Euler de no sé qué cosa. Y ya dicen, pero ¿qué será eso de hoy? Entonces, lo único que les pedimos es eso, que a la hora de escribirlas pongan sin dificultad una cosa sencilla. Entonces, le sale una pantalla como esta, ¿veis? Simplemente se pueden meter textos, se pueden meter imágenes, se puede escribir en látex, para aquellos que sepan lo que es el látex, escribir con escritura técnica y planteas las preguntas que te parecen. Entonces, esto resulta bastante práctico. Incluso si tienes una clase de magisterio y quieres que tu alumnado vaya creando como trabajo preguntas para su futuro alumnado. Si quieres, por ejemplo, tenemos un código MADHEX para el 11 de febrero, donde solamente aparecen preguntas sobre mujeres científicas. ¿Vale? Entonces, ahí lo tenéis. Entonces, simplemente sería escribir aquí el código que os interesa, facilitárselo a quien queráis y ya funcionaría. Bueno, por último, os voy a comentar que dentro del propio juego llevamos una estadística de partidas. ¿Vale? Desde que empezamos llevamos, pues eso, 19.242 partidas. ¿Vale? Unas se acaban, otras no se acaban porque la cosa puede ponerse muy difícil. Y aparte de esta estadística que llevamos nosotros, le pedimos a Google la estadística desde dónde está entrando la gente a este juego. Como ves, es increíble. Yo creo que en algún sitio entraron una vez y no volvieron. Pero bueno, es interesante que estas cosas se vayan conociendo. Y de hecho, si queréis una estadística un poco más por países, os podemos enseñar esta. Esto es una estadística de la semana pasada, ¿vale? De las 19.860 sesiones, 11.000 son de España. Pero fijaros qué interesante. Es decir, podemos conseguir que gente, al estar escrito en castellano, se pueda unir dentro de otros países. Tenemos como objetivo también tratar de escribirlos, como digo yo, en todas las lenguas del imperio. Es decir, en gallego, en catalán, en vasco y poder tener un juego en todos los idiomas. Pero la verdad da trabajo. Y con estos problemas de la pandemia tenemos esa cosa un poco atrasada. Bueno, voy a hacer un pequeño intento. Voy a cruzar los dedos para enseñaros a ver si sé. Perdonadme un segundo que voy a tratar de salir de aquí. Vamos a ver, voy a tratar de salir de aquí. Y pasar esto un pequeñito momento. A ver si me deja poner esto aquí arriba. Bueno, ¿alguien me puede decir si se está viendo el navegador en la pantalla? Con palabra. Porque yo no puedo ver las dos cosas a la vez. ¿Se está viendo? ¿Hay alguien ahí? Hola, ¿me oyes? ¿Sí? No se está viendo. No se está viendo. Vale, perfecto. Intenta compartir toda la pantalla. Un segundo. ¿Tengo dos minutos para ponerlo? ¿Sí? Vale. Un segundo. A ver si puedo poner. Esperad un segundito nada más. Aquí está. Vale, vale, vale. Vale. Ahora sí, ahora sí está viendo. Ahora sí, vale. Bueno, pues veis aquí que simplemente he entrado en la página web y aquí me aparece lo que os estaba describiendo. Y lo único que hago es entrar aquí. Voy a hacerlo un chiquito más grande. No voy a ocuparla toda porque si no tengo problemas de... Voy a ocuparla toda. Simplemente juego, le doy. Vale. Como os estaba comentando, entro. Esto era lo que yo tenía miedo. ¿Qué me iba a hacer por detener? ¿Vale? Imaginaros que aquí pongo facilón. Digo continuar. Esto era lo que me parecía a mí que podía pasar. Que al tener conectado todas las cosas... Bueno, pues... La vida es así. Las conexiones en las aldeas de Galicia no son lo mejor posible. Vale. Pili. Vale. Lo paso ahí. Y ahora quiero otro jugador. Tengo Pepe. ¿Ya vamos? Eso. Poco que ya lo tenemos ahí. Y ahí tenéis las cosas. ¿Veis? Simplemente hago esto, contesto lo que sea, está correcto. Hago esto, contesto lo que sea, está correcto. Y así continuaríamos. ¿Vale? Estoy haciendo de manera aleatoria. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso era todo lo que os quería contar. Espero no haberos dado una lata muy grande. Y creo que he dejado de compartir en este momento, me parece, ¿no? Sí, has dejado de compartir. Y te vamos a dar un aplauso que tú sí que lo puedes escuchar. Gracias. Hay mucha más gente aplaudiendo en casa por streaming, pero esa no se oye desde aquí. Gracias. No sé si hay alguna pregunta para Elena. ¿Qué tal su experiencia en una asignatura superior si tú utilizas en una universidad? ¿Has oído o te la retransmito? Sí, la experiencia ha sido buena. Lo que pasa es que enseguida me machacan todas las preguntas. Y como ellos saben y ellas saben que muchas de esas preguntas las pongo en el examen, porque son preguntas con gráficas. No sé, antes en el dibujo aparecía una pregunta sobre el teorema de Gauss-Bonnet, ¿vale? Y el cálculo de la característica de Euler y cosas por el estilo, se las pongo con muy poco tiempo, entonces se pasan el día donde y las reposan enseguida. Entonces, teclear ese tipo de preguntas es complicado porque tienes que meter látex y tal, y porque cuando tienes que hacer una pregunta de verdadero o falso, es complicado plantearla en matemáticas. Pero sí, sí que funciona, sí que funciona. Y funciona muy bien en los colegios para hacer competiciones. Hay gente que hace competiciones de fracciones, de cosas por el estilo, y aparte tienes la ventaja de que como las preguntas son tuyas solas, puedes ponerlas en el idioma que quieras. O sea, tengo preguntas en varios idiomas, o en inglés o en lo que quieras. Y una experiencia muy simpática en un instituto que estábamos teniendo hasta ahora, es que lo usaban, fijaros que esto no es necesario que sea mat-hex, puede ser bio-hex, geo-hex, botánica-hex, lo que quieras. Puedes poner lo que te dé la gana. Entonces, había gente que utilizaba las preguntas para clases de gallego, porque pedían la traducción de la pregunta al gallego, y eso lo aprovechábamos nosotros para ir creando una base de preguntas en gallego. Felicidades, la verdad es que es impresionante. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Si quieres quedarte viendo, bueno, no está muy bien, porque como vamos a conectar a otro ordenador a esta misma conferencia de Meet, pues si te quedas aquí se te va a ver por ahí, pero bueno, nada más. No, no, pero me marcho y me voy a verlo por el canal de YouTube. Muchas gracias, Elena. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Elena. Un gusto y espero que nos veamos pronto aquí en Madrid, en Galicia. Muy bien, muy bien. Y de cerquita, ¿eh? Y de cerquita, de cerquita. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Y aquí estoy. Javi. Javi, ¿puedes grabar el audio en acá? Sí. Hola. Yo no llego, ¿verdad? Sí, no, no, pero es que es por el audio de la sala, porque me coge... Bueno, supongo que todavía queda gente ahí. Todos los años hacemos una actividad manipulativa. Y este año, como bien ha dicho Fernando, pues hemos tenido que agudizar el ingenio para inventarnos algo que pudiéramos hacer con materiales que tengáis en casa. Entonces, hemos tenido una idea y la voy a contar. Quizá necesito un poco más de luz, Marco. No sé si me puedes volver a dar la luz que hay aquí en esta... No, no, está perfecto. Vale, sí, sí. El micrófono está cerrado en este ordenador. Sí, es que es un poco raro, pero aquel ordenador es el que está mandando la señal al exterior y yo de aquí estoy haciendo el bloqueo. Porque, ¿por qué no? Si tenemos muchos ordenadores, ¿por qué vamos a usarlo nosotros? Vale. Bueno, pues para hacer esta actividad... Para hacer esta actividad vamos a utilizar una hoja de papel normal, una 4, pero necesitamos solamente una cuarta parte de esta hoja de papel. Entonces, lo que voy a pedir es que la hoja de papel la dobléis a la mitad y luego otra vez a la mitad, pero de esta manera, digamos a lo ancho, no sé cómo lo llamaríais. De forma que nos va a quedar solamente un pedazo que va a ser como una cuarta parte del papel, pero en una tira, no sé cómo lo llamaríamos, horizontal o vertical. Voy a cortar esto aquí y os voy a dejar unos segundos para que consigáis este trozo de papel y vayáis cortando ese fragmento que necesitamos. Mientras tanto, os voy a decir también que nos va a hacer falta un poco de cinta adhesiva y un poco de... ¿Se oye eco, me dices? Fernando. ¿Se oye poco? Ah, que se me oye poco a mí. Vale, vale, espera. Javier dice que se me oye perfecto y Fernando dice que se me oye poco. ¿En qué quedamos? Vamos a probar. Se oye perfecto. ¿Se me oye mejor ahora, Fernando? No, ¿se me oye mejor ahora, Javier? ¿En la sala? Pero, Fernando, ¿me estás diciendo en la sala o en YouTube? Claro, Fernando me dice en YouTube. Y por ahí me dicen que en la sala... ¿En YouTube qué tal? Por ahí. ¿En YouTube bien? Me la jugaré a que se me oye bien. Fernando, tú estás siguiendo también el chat, ¿no? Tienes el chat pendiente. Y si la gente... Tenemos la sección del monte que no se pierde una de estas que en cuanto que falla el audio nos lo dice rápido. Vale. Y quizá algo que escriba. Un roto en lápiz os puede servir, ¿vale? Eso no tenéis. Tenéis encima... Bueno, estamos en la universidad. Todo el mundo lleva un boli encima, ¿no? Claro, sería un profesor de universidad que no lleva un boli encima. Digo yo. Excepto dos que están por aquí presentes. Excepto ya somos tres, ¿no? Muy bien. Vale, voy a ver si puedo ponerme... Dame un segundo. Voy a ver si puedo poner yo mismo mi imagen al derecho porque si no me voy a volver loco. Ok. ¿Qué dices, Sergio? Que se oye bien. Voy a girarme el ordenador para que se me vea la cara mientras estoy aquí encima de esto. Oye, mira qué bien. Vale, entonces. Entonces, esta hoja de papel vamos a hacerle unos cuantos dobleces para dividirla en ocho partes. Teniendo la tira, doblamos a la mitad. A ver si soy capaz yo. Ahí. Y ahora esta media hoja, digamos, o esta hoja ya doblada una vez, la doblamos una segunda vez. Sí, aquí. Voy a repetir los dos pasos por si no se ha visto bien en casa. Desde aquí a la mitad. Y desde aquí a la mitad. Y ahora a la mitad, pero esta vez de arriba a abajo. Ok. De manera que tenemos ahora nuestra hoja dividida como en ocho rectángulos. No sé si girando un poco se aprecian los dobleces que tiene el papel. Y que están hechas cuatro arriba y cuatro abajo. Dos tiras, cuatro columnas. Muy bien. Bueno, podemos hacer el diseño que nos dé la gana. Vamos a hacer un flexágono, que no sé si lo he llegado a decir. Creo que sí. Uno en concreto. Uno en concreto que tiene una cara que cuesta un poco encontrar. Entonces, vamos a hacer un homenaje a una cosa que le está gustando mucho a nuestros alumnos. Ya tengáis alumnos de secundaria, primaria o universidad. Que es un jueguecito en el que traen unos bichejos como estos de aquí. Que se llaman tripulantes. Hay muchos que están aquí delante de mí ahora mismo que están diciendo, ¿qué es eso? Probarlo en clase, ya veréis. Entonces, para orientarnos con la forma de plegar y demás. Si queréis hacer otro, me ponéis el diseño que queráis. Lo que vamos a hacer es numerar estos rectángulos. No van a ir con la numeración, digamos, lógica. Aunque es bastante fácil. Voy a numerar estos cuatro rectángulos empezando por el 3. Vale. Este va a ser el 3. Este va a ser el 4. Este va a ser el 5. Y este va a ser el 6. 3, 4, 5 y 6. Incluso, vamos a ver si puedo, a ver, acercarme. No, pero se me va a desenfocar. No puedo yo. Vale. 3, 4, 5 y 6. Si no se nos da cuenta, acercar la cámara. Y aquí al lado del 3, hay que dibujar un dibujo muy difícil para gente que nunca lo ha visto. Lo voy a hacer yo. Podéis no hacer nada si queréis. Podéis poner nombres de personas. Podéis hacer lo que os dé la mano. Yo voy a dibujar esto de aquí. Y con una mochila aquí. Que esto es un tripulante. Del videojuego que está petándolo muchísimo con la niña. Y el que esté viéndonos por YouTube y esté de acuerdo, que ponga un comentario. Así que aquí voy a dibujar otro tripulante. Veis que tampoco tiene mucho misterio. Es una elipse. Que sobresale por un lado de... No sé lo que sería esto matemáticamente. Un óvalo que tiene... No sé. Una composición de muchas figuras. Ahí está. ¿Vale? Y estos individuos en nuestro juego se llaman tripulantes. Así que en este rectángulo de aquí abajo voy a poner tripulante. 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 Como si nos hubieran castigado. Y tripulante. Lo vamos a repetir 20 veces hasta que sepamos lo que es. Vale. Todos los tripulantes dibujados arriba y los números. 3, 4, 5 y 6. Creo que ya más o menos tendréis todos hechos. Y si no lo tenéis no pasa nada porque luego lo podéis terminar. No entiende tampoco. Por la otra cara. Vamos a volver a numerarlo de arriba. Nos faltan unos cuantos números que no hemos usado. Que son el 1. Van de menor a mayor. El 2. Y luego vendrían el 7 y el 8. Pues si os acordáis pusimos 3, 4, 5 y 6. Pues ahora 1, 2, 7 y 8. Y estaría bien que tuviera un micro, ¿verdad? Subo el ratón para que no salga aquello. Y a todo esto estoy hablando... Ah, bueno, no. Se me oye por este audio. No se yo por el micro de la sala. Vale. ¿Mejor ahora? No. No se quita la barra. Sí, se quita la barra. Se quitó eso. La has asustado, Javi. En cuanto que se ha ido para allá al ordenador ha dicho... La quito. Faltaba alguien con autoridad para quitar la barra. Vale. 1, 2, 7, 8. Que estos también son tripulantes. Así que hay que dibujarlo muy bajo. Aquí. Puesto en dibujar tripulante. Ahí la gente complicándose en hacer videojuegos con fractales para modelizar los terrenos. Y de pronto llegan unos, pintan unos muñecajos. No penséis que estos muñecajos que estoy dibujando yo son muy distintos a los del videojuego real, ¿eh? O sea, son una cosa así. No penséis que... Vale. Y en este juego lo que pasa es que el juego vale que hay que encontrar a uno que son los impostores. Entonces, en realidad, estos dos de aquí, en estas dos primeras casillas, vamos a poner impostor. ¿Qué es lo que hay que buscar? El impostor. Y aquí también, impostor. El rotu ya no va a aguantar más competencias que la de hoy. Y estos dos de aquí, tripulante. Tripulante y tripulante. ¿Vale? Ok. Vale. Tenemos que cortar este papel para poder hacer el flexado. Entonces, reviso un momento, pues hay quien se perdió. Tres, cuatro, cinco y seis arriba. Los muñecajos se los restan los de arriba. Los de abajo, tripulante, 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 tripulante. En el otro lado. Uno, dos, siete y ocho. Los muñecajos. Los dos primeros son impostor. Y otra vez tripulante. Vamos a cortar, no por cualquier parte. Lo voy a cortar por este doblez que marcamos entre el siete y el ocho. Y por esta línea que va por debajo del dos, por debajo del siete. Y ya está. De manera que nos va a quedar ahí. Esto, si tenéis tijera, lo podéis hacer con tijera. Si no, en realidad, marcando un poquito el pliegue en el papel. Y con cuidado se puede rasgar. Con cuidaditos o sí. Vale, y tendríamos esto. Bueno, pues ahora viene el plegado. Ahora viene el plegado. Es muy fácil, en realidad. Súper fácil. Marco muy generosamente. Nos ha traído un montón de celo. Está sin empezar. Entonces, hace falta... ¿Por qué estudiamos tantas ecuaciones diferenciales? Tanta ingeniería, tanta arquitectura. Y nadie ha inventado algo para que el celo... ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Necesitamos a alguien que piense esto ya. ¿El qué es? ¿Lo de los cuadritos estos? Pues no va muy allá, ¿eh? A esto hay que despejarlo. Hombre... Mira, sí que lo habían inventado. Era esto. Era esto. Vale. Gracias. Vale. Entonces, vamos a lo de plegar. Primero. El 2 y el 7, el trozo este que sobra, lo voy a doblar, pero por debajo de uno. Así. ¿Vale? Lo repito. Estaba por aquí. Lo doblo por debajo de uno. ¿Sí? Pues va a quedar esto más o menos así. Lo repito. El 2 y el 7 se dobla, pero no, digamos, por encima, que pasa que es lo que te pide el cuerpo, sino por debajo de uno. De manera que te queda aquí asomando el 4 y el 1, que como no se ha tapado, pues te queda ahí todavía. ¿Vale? Toda esta parte la voy a doblar hacia acá. De manera que el impostor va a tocar al otro impostor. O sea, voy a doblar todo esto. Así. Debería quedarnos a la vista esto que veis. El 1, el 4, el 3. Tripulante, tripulante, tripulante. Este trozo de papel es el que hemos doblado aquí. ¿Vale? ¿Sí? Solo queda un doblez, pero tiene un poco de trampa. Porque voy a doblar este lado. Lo voy a doblar hacia arriba, encima de esto. Lo voy a hacer una vez. ¿Sí? Oh, ¿vale? Pero no quiero que se vea el 8, que es lo que se ve. Quiero que se vea el 4. Entonces, lo que voy a hacer es que el 4 este, lo dejo por encima del 8. Así. ¿Vale? Si lo habéis hecho bien, aquí tenéis instalado el 4 y el 1. Y en el otro lado se vería el 2 y el 3. ¿Vale? 4, 1. 2, 3. Voy a repetirlo todo, porque en casa alguien se está liando. O aquí, que también puede ser. Mirando aquí el lado del 1, 2, 7, 8. 1, 2, 7, 8. Fíjate, porque me estaba acordando antes que decía Miguel de Guzmán qué habría sido, qué habría pasado si Alquímez hubiese tenido papel. Porque Alquímez no tenía ni papel, lo hacía todo en la arena, ¿no? Pues igual hubiera descubierto su talón de Alquímez, porque no hubiera sido capaz de doblar. ¿No sabéis? ¿Os imagináis a Alquímez ahí enfadado y al final haciendo una gole tirándolo? Vale, entonces voy allá. 1, 2, 7. El 2 y 7 por debajo del 1, así. Te queda así una especie de... ¿Sí? ¿Aquí bien? Y ahora, todo esto... Apóyalo en la mesa, así que te va a costar menos si la apoyas en la mesa. Apóyalo en la mesa, así no te lías. Todo esto se dobla por encima, de manera que impostor e impostor se toquen. ¿Vale? Y entonces te queda aquí 3, 4 y 1, ¿sí? El 3 va hacia acá, pero levantando el 4 para que quede por debajo. ¿Vale? Ahí. Ya está. Si... Si no habéis sido capaces, no os preocupéis, porque como esto lo van a dejar compartido en Internet. O luego veis el vídeo 10 o 12 veces, como hacen los críos. Profes, ¿qué nos gusta más el señor este que explica las matemáticas? Porque lo podemos exponer muchas veces, pues igual. No he dicho ningún nombre para hacer publicidad de nadie. No he hecho publicidad ni de tus amigos ni de la competencia, Fernando. No me... Vale, entonces. 4 y 1, ¿sí? Pegamos un trocito de celo, no sé si se llega a ver, que tengo un trocito de celo así. No, se brilla. Lo voy a pegar aquí a la izquierda del 4. Así. De manera que esto... Ahora lo voy a dar la vuelta. Mirad de la pantalla, no miréis a vuestro papel, que si no lo aceleráis. Lo pongo así por abajo. De manera que se queda sujeto a la capa del 4 con la capa que tenía por detrás. ¿Sí? Y ya hemos terminado. Está chupado. Mirad, esto que tengo aquí lo voy a doblar a la mitad fijaros. Lo doblo a la mitad para que sea una especie de libro y la portada del libro es el 1. En la página 1 tengo un tripulante. En la página 2 tengo un tripulante. En la página 3 tengo un tripulante. En la página 4 tengo un tripulante. Nos faltan los impostores. Deben ser el 5 y el 6 que no sabemos dónde se han metido. Pero, como esto es un flexágono, pasan cosas raras. Como que si tú cierras el libro hacia acá, fijaos en la pantalla, cierras el libro hacia acá. Y de pronto ahora puedes abrir hacia el lado contrario y ¡jo! Hay 5 y 6, pero son tripulantes también. Toma la pata. La que tenemos por aquí, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. Si abro para caja, tú dices. Bueno, pues nada. Tenéis hasta Navidad para encontrar al impostor. Pero os puede matar, ¿eh? El impostor está aquí, ¿eh? No voy a enseñaros cómo se encuentra, pero es fácil. Mira, ahí está, mira. Impostor, ¿eh? Está aquí. Lo que pasa es que no quiero enseñaros el truco porque si no, si os doy la solución, os elimino el placer de encontrarla por vosotros mismos. Que sabéis que esto en matemáticas es muy doloroso. O como te arrematan ese placer. Lo bonito que es buscarla a vosotros. 1, 2, 3, por aquí no es. 4 no es. Por aquí, 5, 6, tampoco. Bueno, pues seguid buscando que en alguna parte está. Yo os lo digo que está, ¿eh? Estamos de vida. Mira, aquí no están ni lejos, ¿eh? O sea, muy difícil no debe ser porque yo lo encuentro en un pli. O sea, que a ver si lo encontráis. Pues ya veis, ahí tenéis actividad manipulativa. Hacedla con los chavales en clase porque a vosotros nos ha hecho gracia los muñequitos. Pero ya veréis como ellos van a decir, ¡Profe! ¿Cómo dice Fernando? ¡Aimon As! ¡Aimon As! No sé ni cómo se juega en realidad. Bueno, gracias. Me voy a cambiar de ordenador. Voy de aquí. Voy a desaparecer, pero voy a aparecer otra vez. Mira, 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 mira. A ver, no. ¡Qué desastre! Aquí lo tengo que quitar. ¡Hola! Mira, aquí estoy divinizado por la corona que me pone la Complutense. Soy San Complutense. Bueno, ¿quiere decir algo más? Despido yo el acto. Bueno, pues queremos dar las gracias a toda la gente que ha sido tan mal. ¿Podemos escupar a la Puebla? No, no, no puedo, porque si quiero ordenador me mata. Quiero dar las gracias, lo primero, al Gabinete Informático de la Facultad de Matemáticas de la Complutense, que siempre les estamos pidiendo que hagan peripizas y cosas raras. Sobre todo yo, que ya me tienen, a ver que les estamos metiendo a los pobres, pero siempre dan el callo y me dan todo lo que pido. Así que un aplauso para ellos. Y como no, a todos los que habéis estado tanto aquí en la Sala Miguel de Guzmán como a través de Internet, en las redes, homenajeando un año más a Martín Garner. Esperamos que el año que viene podamos volver a homenajear lo que nos gusta, que es con cervezas después, que es un poco más. Porque así, claro, es difícil. Porque ahora, por ejemplo, pues yo sé que Elena se tomaría una cerveza con nosotros y no va a poder. No va a poder. Elena, no sé si estás todavía por ahí, Elena. A ver, ¿está por aquí? Sí, mira, está aquí. Muy bien, muy bien, Elena, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues que debemos una cerveza para cuando vuelvas a Madrid un día. Elena nos llamas, ¿vale? Llamas a Fernando que sé que te lió. A mí no me llaman. Bueno, muchas gracias Elena y gracias a todos. De todas formas, Marco me debe una visita a un museo. Y a Marco y a Eugenia también, perdón, que ya te dejaba ahí Eugenia. Muchas gracias a todos. A nuestros lectores también. A todos. Muchas gracias. Y hasta dentro.